Somos la Asociación Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro Desde Aoca, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad Socias o no socias Aoca Argentina, nuestro hogar, nuestro lugar Nosotros mismos Para alimentar y brindar hospedajes Para servir Esa es nuestra misión Pero sobre todo estamos orgullosos de ser quienes unimos, vinculamos Y representamos a la industria de la hospitalidad en Argentina Con nuestras entidades asociadas contribuyendo a un país genuinamente federal Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico Hoy vamos a charlar con Juan Toceli Un amigo, un operador turístico del interior de la República Argentina De Córdoba De la República de Córdoba De los primeros operadores que surgieron del interior en nuestro país Y donde su caballito de batalla era un viaje especial para niñas Bienvenidos Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Y aquí vamos a ir a la industria de la República Argentina Gracias por ver el video. 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 Un viaje especial para niñas, las quinceañeras, que fue cuando nos conocimos. ¿Qué historia? Bueno, nosotros habíamos tenido algunos viajes esporádicos anteriores, pero un buen día nos dijimos, vamos a hacer esto a otro nivel. O sea, sobre todo ahí intervino mi esposa, diseñó el programa como quería que fuera, sobre todo en el cuidado, que es donde ella más énfasis ponía. Y en julio del 97 comenzamos con estos viajes acompañados. Ella los acompañó a todos desde el 97 a la fecha. Yo me salté los tres primeros porque había una persona que iba con Silvina, pero después esa persona que era una profesora de inglés no pudo y dijo, Silvina, tenés que venir vos. Y bueno, y así empecé desde el cuarto viaje a la fecha, los hemos acompañado a todos. ¿Con cuántas pasajeras comenzaron? Y al principio eran grupos pequeños, 20, 25, viste. Y después fueron creciendo y... ¿Hasta? Hasta 800. En el año 2, julio 2012 fue el récord nuestro. Llevamos 800 quinceaneras. Después empezó a decaer y... Pero tuvimos varios años con 450, 500. Y después, bueno, hasta antes de la pandemia estuvimos en 200 algunas. Y después retomamos, después de la pandemia, ya con cifras alrededor de 100. O sea, es el tamaño de los grupos nuestros actualmente. ¿Pasó de moda o no hay plata, como dice el presidente Milley? De todo. Pasó un poco de moda. Muchas chicas... A ver, para muchas chicas era su primer viaje antiguamente. Ya ahora los padres las llevan a Disney antes de que cumplan los 15. Entonces ya no tiene la magia que podría tener si fuera el primer viaje. De cualquier modo, quiero resaltar que no es lo mismo. Porque cuando van con los padres, bueno, tienen que explorar, a ver qué hacen. Y pierden mucho tiempo. No es fácil. No es que vas solo y te la arreglas. Tienen que conocer un poco. Hay mucha tecnología que tenés que utilizarla para saber, viste, bueno, las demoras. Hay ciertas atracciones que tenés que pedir turno por ingreso a una página web. Tenés que saber cómo hacerla. Sobre todo cuando llevas grupos, tenés que armar los grupos para que te permitan. Porque todavía Disney no preparó todo para grupos. Lo hace para individuales, o sea, para el público americano. El público prioritario para ellos es el americano, la familia americana, y está centrado en eso. Pero bueno, nosotros al haber ido tantas veces, tenemos una logística de visita. Y obviamente que lo aprovechan mucho mejor el viaje. No digo que no sea bueno viajar con la familia. Es hermoso. Pero en cuanto a aprovechamiento de los parques, lo pueden hacer mucho mejor si van en nuestro grupo. Y eso lo han dicho los mismos chicos y los mismos padres. Bueno, ¿cuánto cambiaron los padres del año 97 a hoy? No los chicos, los padres. Porque me imagino que en el año 97 depositarle a una agencia, o a una señora, en este caso a Silvina, tu mujer, 20 criaturas para que viajen del otro lado del continente, para que vayan a Estados Unidos, y que estén solas, y debería haber generado toda una... Sí, sí. Bueno, ese era un poco el activo de Silvina, ¿no? Que ella tiene un modo muy dulce así de dirigirse a la gente. Y bueno, cuando hablaba con las madres, les explicaba cómo las cuidábamos, la logística. Y las madres quedaban muy tranquilas. Y ese era un objetivo que siempre decía Silvina. A mí me interesa mucho que ustedes estén tranquilos y que ustedes disfruten. Porque si no disfrutan ustedes, no disfrutan su hija tampoco, va a disfrutar. Claro. Entonces era importante que los padres estuvieran tranquilos para que le transmitieran tranquilidad a la hija y a su vez a nosotros nos permitiera trabajar tranquilos, ¿no? La verdad que se generaron muchas historias así hermosas de casos así. Y el otro día tuvimos, en el último viaje tuvimos un caso de que venía una hija de una ex viajera nuestra. O sea, ya una... Segunda generación. Segunda generación que ya venía. Y en febrero del año que viene vamos a llevar a nuestra nieta. Nunca llevábamos una nieta o un nieto porque, bueno, recién el año que viene va a cumplir 15 años. Así que la vamos a llevar y va a ser la primera vez que llevamos a una familia tan directa a los grupos. Pero hemos llevado muchos, ¿eh? Más de 11.000 chicas y chicos porque los viajes nuestros son mixtos. La proporción es más de 90% de mujeres, 10% de varones. Pero no es que los varones lo pasen mal. Simplemente que se ha hecho la moda de que era un viaje para chicas. Pero a los varones le pasan bárbaro también. Si se arma un grupito de varones le pasan genial. Pero no está de moda, entonces, bueno, no lo hacen. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí, señor. Sin embargo, fuiste uno de los primeros tour operadores del interior. Hay algún que otro caso en Santa Fe, en Rosario. En expandirte y en venir a Buenos Aires a vender tus productos en Buenos Aires. Y después te fuiste a Mendoza y estuviste en algún lugar de la Patagonia. Sí, tenemos seis sucursales. ¿Cómo es eso de salir del interior? Y es difícil porque en el subconsciente la gente acepta que alguien de Buenos Aires vaya al interior a vender. Pero le cuesta muchísimo la inversa, ¿viste? Nosotros tuvimos resistencia en Rosario, en Buenos Aires, así como diciendo, ¿vos qué haces acá? Pero, no, bueno, todo pasa por el servicio que da, la responsabilidad, la seriedad con que uno da las cosas. Y, bueno, es cuestión de que nos prueben y, una vez que tienen buenos resultados, siguen. O sea, es así decirlo. Pero sí, al principio hubo cierto prejuicio, pero nada que no se hubiera podido revertir, ¿viste? O sea, fue una cuestión de tratar de convencerlo y que nos dieran la oportunidad de probarlo. Y, obviamente, que los resultados iban a hablar por nosotros. Cuando llevas tus productos al resto de la Argentina, ¿cómo se entabla esa relación con la gente local? Bueno, muy buena pregunta. Y no es que digo esto para zafar de la respuesta, sino que es una muy buena pregunta. Porque nosotros elaboramos una estrategia para lograr la confianza. Dos pilares. Primero, compramos la oficina. No alquilamos. ¿Por qué? Para darle a ellos la certeza de que no nos vio a volar de la noche a la mañana, ¿te das cuenta? Como si vos tuvieras un local alquilado y decís, bueno, junto a los dólares y el fin de semana desaparezco. ¿Cómo ha pasado? Pero nosotros queríamos revertir ese temor que tenía la gente. De que uno pudiera llegar ahí, porque viste que el turismo se cobra anticipadamente. Nosotros también pagamos anticipadamente. Bueno, pero el pasajero recibe el servicio a posteriori de haber pagado. Entonces, digamos, ha habido casos recientes, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, esta empresa mexicana y todo. Que junta el dinero y desaparece de la noche a la mañana. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que cuando el mismo producto cuesta lo mismo en un montón de helados, cuando en otro es más barato... O mucho más barato... O mucho más barato. O mucho más barato. Hay que desconfiar. Bueno, esa es la primera estrategia. Fue mostrar que nosotros nos veníamos a quedar. Que costase lo que costara, íbamos a seguir insistiendo hasta que nos fuera bien. Y una inversión de una oficina es una inversión importante. Entonces, ellos tenían que comprender que si nosotros estábamos dispuestos a apostar esa suma de dinero para trabajar en esa plaza, era porque teníamos intenciones de quedarnos por mucho tiempo. Y la segunda estrategia que utilizamos fue contratar gente local. No mandamos cordobeses a Rosario, a Buenos Aires o a Mendoza. O sea, contratamos gente local y después los entrenamos. Que obviamente es un proceso mucho más lento. Claro. Porque si vos mandás a un especialista y lo ubicás, inmediatamente entra a funcionar. Pero no es local. Nosotros queríamos desarrollar gente local. Y lo logramos en todos lados. En todos lados tenemos gente local 100%. Y eso facilita, digamos, la comunicación y la empatía con los clientes. Bueno, el decreto de necesidad y urgencia de la administración, mi ley, eliminó la ley de agentes de viajes. ¿Qué cambió para ustedes? La verdad que no me di cuenta de que haya cambiado algo. Sé que antes nosotros, por ejemplo, como somos mayoristas, para poder venderle a una agencia teníamos que pedirle el número de legajo. Al no existir más el registro de agentes de viajes, nosotros le pedimos la inscripción en la AFIP. Que también se le teníamos que pedir antes. Pero ahora es como más fácil, digamos. Hoy por hoy puede vender turismo cualquiera que quiera hacerlo. Simplemente se inscribe en el rubro correspondiente en la AFIP y puede hacerlo. O sea, en una palabra podríamos decir que amplió la base de clientela que podríamos llegar a tener. Porque no existe el requerimiento de tener un número de legajo. ¿Y se te amplió esa base? No mucho, no mucho. Porque tampoco hay tanto interés en vender turismo. No es tan fácil, ¿viste? Es decir, no es que yo me pongo a vender turismo y ya está. Hoy es muy complejo vender. Vos ponete a pensar lo que son las tarifas aéreas nomás. Viste que las clases. Cada vez hay más clases que tienen esto, que no tienen lo otro. Que tiene equipaje, que tiene mochila, que tiene carrion, que permite cambio a la vuelta o no permite cambio. Que tiene que tener un fin de semana en el medio. O sea, es muy complejo todo ese tema. Eso es la parte aérea. La parte de, digamos, de venta de hotelería es un poquito más fácil. Porque, bueno, hacer la reserva te viene confirmada. No es tanto el problema. Pero la parte aérea es importante. Y, bueno, nosotros hemos tratado de que la gente en nuestra empresa que se dedica a emitir aérea sea realmente muy idónea y muy especialista. Para no defraudar al pasajero, por un lado. Y, por otro lado, para no cometer errores porque las aerolíneas son implacables con los débitos. Si cualquier error viene un débito y hay que pagarlo. Bueno, a lo largo de, desde el año 97 hasta ahora, van a ser casi 30 años que tenés la agencia de viajes. No, en realidad nosotros empezamos antes. Nosotros tenemos 43 años ya. 43 años. Sí, lo que pasa es que en 97 fue cuando empezamos organizadamente a llevar a las chicas a Disney. Pero nosotros empezamos en el 81. O sea, 43 años. Bueno, a lo largo de los 43 años. Yo sé que me vas a decir la tecnología, ¿sí? Pero, ¿cuáles fueron los grandes cambios que ustedes notaron en estos 43 años? Bueno, cuando yo, al principio, que nosotros queríamos operar en el exterior, era necesario tener un telex. Muchos no saben de qué estoy hablando. Bueno, era una máquina, ¿no? Donde uno grababa un mensaje que se perforaba un papel y después la prendía online y lo pasaba. Había que grabarlo offline porque era muy cara la conexión online. Bueno, nosotros terminamos comprando un telex y una línea de telex para poder comunicarnos en forma instantánea con diversos países del mundo. Al poco tiempo apareció el fax. Y eso fue una ventaja enorme, ¿ya? Poder mandar texto por, bueno, por línea telefónica. Eso fue una ventaja enorme. ¿Qué otra cosa importante? El mail. El mail también, realmente, fantástico. Y últimamente el WhatsApp, ¿no es cierto? La comunicación instantánea sin necesidad de cambiar de número en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esa es barba. Nosotros hicimos casi todo el derrotero sin la mensajería instantánea. Yo digo, qué maravilla hoy lo que es un teléfono inteligente, ¿no? Con las posibilidades que te da. Ojalá lo hubiéramos tenido 30 años atrás, pero eso no existía. 30 años atrás teníamos que mandar un fax. Con suerte, o un telex, ¿viste? Lo que nos ha permitido todo este progreso tecnológico es ahorrar mucho tiempo, ¿viste? Ya sea para trabajar más o para tener más tiempo para uno, ¿viste? Porque hoy todo esto te optimiza el tiempo de trabajo y te deja más tiempo. Usalo para lo que quieras. Generalmente hoy se utiliza para ocio y para intereses personales. Hoy tenés más tiempo para estas cosas que antes no se podían, ¿viste? Estabas enfrascado desde que te levantabas hasta que te acostabas, nada más que para el trabajo, porque, bueno, había mucho trabajo y no tenías cómo ahorrar tiempo como sucede actualmente, ¿no? Dejando de lado las quinceañeras, ¿cuáles fueron, a lo largo de estos 43 años, los destinos que vos viste pasar? O sea, que hicieron boom y después desaparecieron y aparecieron otros. Bueno, no sé si desaparecieron, pero, qué sé yo, hubo algunos destinos así en el Caribe, ¿viste? Que tuvieron cierto apogeo, pero en general, a ver, nosotros teníamos, en el interior había un gran problema que era la conectividad aérea, ¿no? Para llegar al Caribe necesitabas pasar dos días, ¿viste? Porque los vuelos salían a la mañana de acá, entonces tenías que venir la noche anterior. Llegabas a la noche al destino, porque el vuelo era diurno, y recién aprovechabas el tercer día, digamos. Cuando la TAM empezó a volar desde el interior, y después Copa, sobre todo Copa, armó una red impresionante. Fíjate que Copa vuela desde cuatro ciudades a Panamá. Vuela a Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, y tal vez en algún momento haga salta. Imagínate la ventaja que es llegar en seis horas a Panamá, o siete, y ahí en dos horas más estar en cualquier lugar de playa, ¿no? Eso es una maravilla. Entonces, eso nos acortó los viajes. Los viajes al Caribe ya no son diez días ahora, son siete días. Y entonces, te da la posibilidad de hacer más de uno por año. Eventualmente podés hacer dos viajes. O sea, la conectividad aérea es fundamental. Entonces, hay destinos que se han consolidado precisamente por la conectividad aérea, ¿no? Y hoy desde Córdoba, por ejemplo, lo que es Playa del Carmen, o sea, Punta Cana, perdón, Cancún, Playa del Carmen y Punta Cana, están muy consolidados. Y otros, en menor medida, porque, bueno, la conectividad no es tan frecuente, porque a lo mejor Copa no tiene vuelos diarios. Pero esos dos destinos son muy requeridos y se venden muchísimo. O sea, que esos destinos llegaron para quedarse, ¿no? Y destinos que hayan desaparecido, así. A ver, la Polinesia, por ejemplo. Pero no es porque el destino no sirva, simplemente porque no hay conectividad. La conectividad es fundamental para esto. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos, creo que cuatro vuelos directos por Aeropuropa de Córdoba a Madrid. Es una maravilla eso. Salí al mediodía, llegá a la mañana temprano allá y estás en Madrid, no tenemos que venir a Aeroparque, de ahí a Ezeiza, cortando clavos, a ver si llegamos o no llegamos, ¿viste? Porque puede haber alguna interrupción, volver a hacer todo el check-in, la seguridad y otra, casi la misma cantidad de horas para llegar allá. Los vuelos directos son una maravilla. Todavía no entiendo por qué no funciona el Córdoba-Miami directo. No lo sé, pero algún día debiera funcionar, ¿viste? Ahora Aerolínea acaba de poner para, empieza en septiembre, dos vuelos semanales directo Córdoba-Puntacana. Es una maravilla, ¿viste? En siete horas estás de Córdoba-Puntacana. No tienen precio. Nosotros lo valoramos más porque en Buenos Aires no tienen ese problema. Todos tienen vuelos directos. Es que es la puerta de entrada, ¿no? En cambio nosotros no tenemos prácticamente vuelos directos. Todos los vuelos tienen una escala. Ya sea en Santiago, en Panamá, en Lima, en San Pablo. En todos lados tenemos escala. Directo, directo, lo que se dice, muy poquitos. Aeroparque, Madrid y así, long haul, Panamá. Pero Panamá sigue siendo la mayoría de las veces una conexión. Yo siempre digo que los aviones vienen y van. Sí. ¿Está? Con lo cual, los pasajeros, es exactamente lo mismo. Y cuando se habla de conectividad, lo que normalmente se busca es que los pasajeros lleguen. Y en la Argentina lo que más sucede es que los pasajeros salen. O sea que el turismo receptivo no es tan fuerte como el turismo emisivo. En el caso de Córdoba, ¿cómo se está dando eso? Es lo mismo. O sea, Córdoba no tiene un turismo receptivo fuerte. Yo he participado últimamente de muchas reuniones con la Cámara, con la Agencia Córdoba Turismo, tratando de encontrar un nicho para poder traer pasajeros del exterior a Córdoba. Porque yo considero que Córdoba es muy bonita. Es hermosa Córdoba. Pero no tiene, digamos, un producto fuerte. Como podría ser el vino en Mendoza, las catarates en Iguazú, el glaciar en, no sé, Calafate. Y ese tipo de atractivos. Tiene muchas cosas, pero no tiene un producto fuerte. Y eso es lo que estábamos todos pensando. A ver, ¿qué podríamos inventar como producto fuerte para que, no sé, te digo un ejemplo. Que Córdoba sea la capital del bike, de los circuitos en bicicleta, por ejemplo, por la sierra. No sé bien cómo se llama específicamente ahora. Pero bueno, hay campeonato mundial de bicicletas de montaña, ¿viste? Pero no tiene la fuerza que necesitaríamos para que realmente... No tiene el producto, que no esté en otro lado. Exactamente. O que tenga una fuerza que, digamos, que obnubile a todos los otros destinos que quieran tener lo mismo. El turismo religioso con el cura Goyero y... No sé, que se me parece... No es tan masivo, tal vez. No es tan masivo, ¿viste? Nosotros tenemos las estancias jesuíticas, que son patrimonios de humanidad. Pero salieron alrededor del 2000, ¿viste? Yo pensé que eso iba a traer una ola de gente importante. Pero no es significativa, ¿viste? O sea, no tenemos la cantidad de turistas que nos gustaría tener. Y tenemos muchas cosas lindas, que yo tenemos, por ejemplo, el cuarteto, que es un baile muy típico de Córdoba. Hay muchos conjuntos allá. Tenemos el Coskin Rock, que es un evento de rock que se hace a nivel nacional, que es muy bueno también. Pero, a ver, ninguno tiene la fuerza suficiente como para ser el atractivo. Y no tienen ballenas, no tienen nieve, no tienen vino. Las montañas son bajas, el vino que tenemos es incipiente, digamos, no es malo. Pero no tenemos la variedad ni la calidad que tiene Mendoza, por ejemplo. Es bueno el que están haciendo ahora en Córdoba. Pero no tenemos la cantidad de bodegas que tiene Mendoza, por ejemplo. Las cascaditas que tenemos en los arroyos de Córdoba no se emparentan con lo que es Iguazú. No tenemos nieve, es muy raro que haya nieve. Es decir, es un turismo tranqui, así, con lindos paisajes, los arrollitos, así, las sierras bajas, los verdes. Pero no tenemos algo que impacte de tal forma que pueda decir, bueno, Córdoba es esto, así. Ya lo van a encontrar. Ojalá, estamos en eso. Muchas gracias, Juan. No, gracias a vos, Manuel. Viniste de Córdoba para esto y la verdad que yo lo valoro mucho, te agradezco mucho. Por favor, gracias a vos. Una escapada a Chubut es pensar en invertir, pero en amigas. O en esos momentos de la naturaleza que te mereces estar, pero cuando realmente ocurre. Es tiempo de unas merecidas escapadas. Chubut Turismo. Corazón de la Patagonia. Hacía mucho que no me sentía así. La naturaleza a mi lado. El placer de mirar el horizonte sin contar el tiempo. Comer la mejor carne del mundo. Tomar un buen vino. Disfrutar de noches de risas admirando el cielo. Sentir estas experiencias únicas. La Pampa. El destino original. Conocela. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces. Relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Conectá con las aguas termales. No. Que меньrías termales por parte. Y haz en régimen. Gracias.